No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que no cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Muy buenos mediodías amigos, un nuevo programa de Algo ha cambiado la historia Hoy un programa especial, que después vamos a comentar el motivo y el porqué de este programa especial Así que en los controles como siempre, don Santiago Peñalosa Y en la conducción, don Jorge Oscar González Y quien les habla, Guillermo Alberto López ¿Cómo estás Jorjito? Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Bárbaro, maravilloso Empezamos bien la semana Bueno, como hay muchas cosas para hablar y contar y decir Hoy hay mucho Te voy a preguntar, ya vamos a los papeles directamente Jorge, ¿quién se toma hoy el aceite de ricino para que suframos las consecuencias? Sí, hoy no tengo el problema de la semana pasada Si bien estoy un poco como de costumbre en mi temperatura Supera siempre los 37 y medio Pero bueno, así todo No me voy a olvidar de los saludos para todos hoy Para Popeya, para Lady Que no le está pasando nada Lady aparentemente está en un retiro espiritual No sabemos si es un retiro espiritual O algunas sesiones prolongadas de sexo salvaje Y bueno, también saludos para vos, Chadan Teresco Y tanta, tanta gente que nos escucha Cristi, sobre todo también Que siempre está ahí pegada Bulgarian, tanta, tanta gente Bueno, ustedes saben que siempre dicen que en los medios Uno jamás debe ser autorreferencial Nunca, nunca Como a mí me encanta transgredir Voy a hacerlo Voy a ser autorreferencial Porque una vez más Y como casi todos los días de mi vida Me acuerdo de mi viejo Del gallego mayor El gallego era un tipo muy creyente Devoto de la Virgen de Lourdes Cada vez que podía Se hacía una escapadita a santos lugares Adoraba las Navidades Reyes, la Pascua Decoraba toda la casa Teníamos un árbol de Navidad gigantesco Y un pesebre Que era la verdad Demasiado completo Sobre todo a la hora de armarlo Y desarmarlo Así y todo Un día el gallego Siendo yo un adolescente En medio de una charla me dijo Mira, pibe Siempre que veas la foto de un político Asumiendo el poder Sea en el país que sea Y tenga la tendencia que tenga Muy cerca de él Seguro que hay un cura Siempre hay un cura Cerca del poder Esto despertó mi curiosidad Sobre el tema Y arranqué mirando el papel Que tuvieron durante la conquista Luego con los años Me crucé con un libro esclarecedor Del que recomiendo Pero más que fervientemente Su lectura La conquista erótica de las indias De Ricardo Herren H-E-R-R-E-N Ricardo Herren Un libro para disfrutarlo Y para desaznarse Con una hermosa botellita De Reliberán Cerca Luego llegó el Virreinato Y con una fuerte presencia Las misiones jesuíticas Y toda esa historia Llega 1810 Y la primera junta Lo tenía A Monseñor Alberti Como vocal Y llega la junta grande Con Alberti Y ahí se le suma El de Anfunes Para el Congreso de Tucumán Ya nos encontramos Con Acevedo Arauz Castro Barros Colombres Pacheco de Melo Fray Cayetano Rodríguez Antonio Saen Fray Justo Santa María de Oro Tames Uriarte Tiempo después Rosas Tuvo al igual que los unitarios Varios curas Partidarios Siempre fue así El gallego tenía razón En el siglo posterior O sea en el XX Hitler, Mussolini, Franco Tuvieron la anuencia de la iglesia Mientras muchos sacerdotes Acompañaban a los dictadores Aquí en la Argentina Los dictadores de turno Otros Como Angelelli Daban misa para montoneros Y hasta Antonio Puijané Empuñaba una ametralladora Y mataba conscriptos Pero los representantes De la iglesia No terminaron De darnos sorpresas Así que fue El 13 de marzo De 2013 Tuvieron la magistral idea De nombrar Un Papa Argentino Creo Desde mi más profunda Convicción Que estos viejitos No tenían la más puta idea De lo que acababan de cometer El que en vida Del presidente Kirchner Era el diablo disfrazado El jefe de la oposición El que abandonó A los jesuitas Yorio Y Jalix El más puteado Por el perokirnerismo Y las organizaciones De derechos humanos Madre de Plaza de Mayo Incluida Con Hebe a la cabeza Se transformó Por obra y gracia De vaya a saber quién En el referente Más importante Una vez más Volvió a ser El jefe de la oposición Pero ahora De la vereda de enfrente Este sábado 20 En la Basílica de Luján Se llevó a cabo Una misa oficiada Por el arzobispo Radrizani Y pedida por el mafioso Hugo Moyano Y algunos cómplices Estos sinvergüenzas Pedían por paz Pan Y trabajo Pedían por paz Cuando desde hace meses Solo tienen discursos Desestabilizadores Pidieron por pan Cuando todos los que asomaban Sus hocicos Son millonarios Y también pidieron por trabajo Cuando la mayoría de ellos No trabajó en sus vidas De Radrizani Nada se puede esperar Él le daba cobijo En los tedeums De C a C F K Cuando ésta se escapaba De la ciudad de Buenos Aires Para no verle la cara a Bergoglio Radrizani es el que nunca supo nada De lo que hacía su antecesor Di Monte Es el que no se enteró De la existencia del convento Que no era convento Y de las monjas Que no eran monjas Y todo Ocurría ante sus orificios nasales Parece que le cuesta Oler algunas mierdas Pero con las propias Convive sin ningún sobresalto Este simpático viejito Tiene 16 cuentas bancarias Repartidas en 10 bancos diferentes Cuentas corrientes Cajas de ahorro Y hasta tiene una cuenta En moneda extranjera Aunque lo que más me llamó La atención De lo que pasó ese sábado Y que pasó inadvertido Para muchos O quizá no le dieron importancia Fue la presencia Al lado del viejo curita ahorrativo Del padre Juan Carlos Molina Pero ¿Quién es Juan Carlos Molina? Ah, ya se van a recordar Ustedes de él Este sacerdote Según muchos El preferido de Cristina Siempre tuvo relaciones aceitadas Con Alicia La tía Y con el Papa Francisco Porota lo había puesto A la cabeza del Cedronar En reemplazo de Rafael Bielsa Cuando sumió Aclaró su postura Soy de la idea De habilitar el consumo De todo tipo de drogas Para que el consumidor No vaya detenido En aquel momento Algunos se lo quisieron comer crudo Pero no nos engañemos Durante el kirnerismo No se comían entre ellos Y mucho menos por drogas Hasta el mismo padre Pepe Di Paola Condenó esa postura Claudio Izaguirre Presidente de la Asociación Antridrogas De la República Argentina Mandó en aquel momento Una carta al Vaticano Para que lo excomulguen Estuvo menos de dos años Y un día renunció Sin dar ningún tipo De explicaciones Algunos días antes Había dicho En este país Por narcotráfico Solo van presos Los perejiles Muy crítico De Mauricio Macri Es defensor del Papa Y de Monseñor Lugones Dijo una vez Ya no les garpa más Cristina Y todos los juicios Y corrupción López pasó Báez pasó Ya no calan En la sociedad Les queda el Papa Entonces hay que atacar Por ahí Y viene la separación De la Iglesia Y el Estado ¿Por cuántos millones? ¿Por 10 millones? ¿Por 20 millones? Que al fin y al cabo Se van en sueldos De obispos Los movimientos sociales Reflejan lo que pasa En la calle Y ya vaticinó Y ya vaticinó Un fin de año Muy complicado Al ser consultado Respecto de si Mauricio Macri Finalizará su mandato Respondió Tiene que terminar Y si tiene que hacer Mierda Todo Que lo haga De una vez por todas Y empecemos de nuevo Pero sí creo Que tiene que terminar Además Reconoció Que el Episcopado Nacional Ha sido renovado Por Francisco El tipo Es un estratega Dijo Un jesuita Fue cambiando Sabe esperar Los tiempos Y eso hizo Que esto Se convulsione ¿Cómo? La convulsión Viene del Vaticano Y dijo Que los curas De la opción Por los pobres Y los curas Villeros Están unidos No me extrañan Los curas De la opción Por los pobres Son los que han sacado El crucifijo Cuando Imparten misa Cuando celebran La misa Y en su lugar Ponen la bandera De los pueblos originarios Y la foto Del Che Guevara En cambio Se refirió A la parte De la iglesia Que apoyó Al Pro Los curas Que hicieron Campaña Desde la 125 En adelante Por este cambio Por el Pro Hoy están diciendo Que cagada Nos mandamos La sensación En la calle Es que la cosa No alcanza Que el sueldo No alcanza Que las tarifas Te matan Te ahogan Te cierran Todos los días Algo Y no se puede No se puede Con el pan A 100 mangos No sé Dónde comprará El pan El padre Juan Carlos Molina A lo mejor Es pan Que tiene algo Adentro Que lo hace Un poco más caro Habría que preguntarle No sé Claro Puede ser Que sea un pan Que venden Cerca del Sedronar Entonces Nos encontramos Con que de pronto Pablito Moyano Aseguraba Que todo esto Se había logrado Con la venia Del Papa Francisco A la misma hora Pero en distinto lugar Monseñor Ladrizani Intentaba Como un payaso Recular en OJ Solo nos juntamos A rezar No tuvo Connotaciones políticas El Papa El Papa No tiene nada Que ver Niña 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 Todo esto Lo aclaró En un comunicado Sin membrete Y sin su firma Quizá puedo estar De acuerdo En el que El Papa Puede ser Que no haya promovido Semejante acto partidario Pero si estoy convencido Que si Francisco No lo aprobaba Esto no hubiera ocurrido Jamás Al menos saqué Dos conclusiones Muy valiosas La primera Certifiqué Quienes Y donde están Los enemigos De la república Y la segunda Es que el gallego Mi viejo Sigue teniendo Cada día Más razón Nene Sácame de esta mierda Por favor Y no te olvides Tirar la cadena Realmente Cosas Inverosímiles Están pasando Cosas que No se pueden entender Defender lo indefendible Es una cuestión Parece hoy En día Muy normal Es muy normal Lo que era ridículo Ahora es normal Si, si Y voy a repetir Algo que dije La semana pasada La semana pasada Había visto una película Justamente Los Intocables Si ¿No? Y pensar nada más Que a ese señor Al Capone Si, al don Alfonso Lo meten en cana Por haber evadido Un millón Doscientos cincuenta mil dólares Un millón Doscientos cincuenta mil dólares Es un vuelto Para un Kirchner Es un vuelto Justamente Y hoy estamos viendo Lo que se está debiendo Los movimientos de los mollanos Una vergüenza nacional Si, la mina esta Pochetti Que dice ¿Cómo no voy a una cárcel VIP? No, no Estos son divinos Son tremendos Sinceramente Justamente con lo de Pochetti Viste, la viuda, ¿no? La viuda de Muñoz El secretario Se habla Que muy seguro Que también lo conoces vos Y lo sabes vos Que se habla de un video Antes de morir Pochetti Si ¿No? Ella pidió ser arrepentida Claro ¿No estará con el video encima? Y es muy probable Ojo, ¿eh? Es muy probable Miremos bien esas cosas No Las cosas que se están dando En el país, sinceramente Este país ya era de Ineglandia Lo que pasa es que ahora Bueno Se ha transformado O lo quieren transformar En ya poco viable Es demasiado hostil Es demasiado hostil Para la gente normal Esto que ocurrió el sábado En Luján Sinceramente Vos ves la cara De todos esos tipos Ahí no había menos De 150 prontuarios Sí, sí, sí Entonces vos decís No, muchachos Terminémosla con esto Y se presentan Y encima los llevan Y van los otros Como si fueran ovejas Y se dejan arriar Y en el medio de la cosa Empiezan a gritar Vamos a volver Eso es una misa O sea, yo entiendo Que se mezcla todo Ojo, yo entiendo Por otro lado te dicen La hicimos afuera No, perdón Si vos lo haces adentro De la catedral De la basílica Nadie se da cuenta Que es Luján Y puede pasar Por cualquier cosa Pero al hacerlo afuera Estaban en complicidad Para demostrarle A todo el mundo Porque todo el mundo Reconoce la recoba Reconoce la basílica Del lado de afuera No todo el mundo La conoce Del lado de adentro Pero de afuera La conoce todo el mundo Entonces era la complicidad Entre la iglesia Y estos atorrantes Ahora, bueno La verdad que Entre los atorrantes Que estaban sentados Y el atorrante De la de Rizzani No sé cuál es peor Y encima Juan Carlos Molina Bueno, era una Casi una asociación ilícita Eso No, no, totalmente Yo creo que Ha sido, viste Una ubicación Una reunión De delincuentes Simplemente Yo te digo Hasta admito quizás Aquel tipo Que lo llevaron Del gremio Y apoyar A este A este hombre Porque realmente Ellos están muy bien Económicamente Sí No es que hayan robado Los camioneros Algunos camioneros Pero están bien Económicamente La verdad que El gremio De los camioneros Están cobrando muy bien Pero después ves Lo que quiere hacer Este gobierno De poner nuevamente Los ferrocarriles Y vos ves Esas formaciones De No sé Casi un kilómetro O más Sí, 70 vagones 70 vagones Sí Que solucionan Tenemos que volver a eso Totalmente Tenemos que volver a eso Totalmente Ahora Lamentablemente Yo me pregunto una cosa ¿No? Yo entiendo Del poder Solapado Que puede llegar A tener la iglesia En algún punto Pero no hay nadie Que se le ocurra Investigar Ya que Por ejemplo El viejo Dimonte Se murió Sin que nadie Lo investigara Y todo el mundo Sabe Que el tipo Se murió Millonario ¿No? A este Que tiene ¿Cómo Un arzobispo Puede llegar A tener 16 cuentas En 10 bancos Distintos? ¿Me podés Explicar Para qué Vos podés Querer 16 cuentas? Yo le pregunto A cualquiera Que me cuente Por qué Una persona Necesita Tener 16 cuentas Diferentes En el caso De nada más Que cobrar El sueldo De arzobispo O sea Yo no me explico Un tipo Dividiendo En 16 partes Su sueldo Para O sea Es bastante estúpido Ahora Evidentemente No hay nadie Que vaya a investigar Nadie que le vaya A tocar el culito Porque parece Que el culo De la sotana Es un culo Distinto No es un culo Como el tuyo Como el mío Al que le pueden Tocar el culo Sin ningún Ningún tipo De drama O sea Te lo tocan Te lo rompen Y en este país No pasa nada Ahora Un cura de esto Puede llegar a tener Millones y millones De mangos Puede llegar a tener Cualquier cantidad De propiedades Y a nadie Se le ocurre Empezar a investigarlo Son cosas Demasiado sospechosas Hay que terminar Con la mugre No me vengan Con el tema De que el Estado Que no Yo no soy partidario Yo soy partidario De separar la Iglesia Del Estado Empecemos por el principio Es más No tendría que haber estado Junto Jamás Pero así y todo Hay otra cosa Que es que son ciudadanos Exactamente iguales Vayan a tocarlo Vijo Mira La verdad Que es así Ahora igualmente Vamos a hablar Un poquito Otro tema Pero Yo no Yo no